¡Familista! ¡Familista! Marco Antonio Solís, el Buki, tocó tierras salvadoreñas por segundo año consecutivo, llenando nuevamente el Estadio Cuscatlán. ¡Familista! 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 A quien nos permite este tiempo, a quien nos da la vida, a quien nos da el presente. Gracias a nuestro amadísimo Creador por esta hermosa oportunidad. Antes que nada, gracias. Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón todo el esfuerzo que han hecho para llegar hasta aquí esta noche. Muchísimas gracias, lo aprecio con toda mi alma. ¡Gracias! 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 El reconocido cantautor regresó a El Salvador mediante su gira el Buki World Tour, emocionando nuevamente a sus fans salvadoreños, quienes también disfrutaron de la participación de Mar Solís, hija menor del Buki. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!